Y dicho esto, vamos a escuchar algunas cosas más de lo que se dijo en esa reunión. Luego de esto, la verdad, toda mi solidaridad con el señor Marco Turio Gutiérrez. Entre bromas, risas y carcajadas, este grupo planeaba darle un combo en la cabeza para que se quede callado, meterle una bacteria en el ceviche para que se intoxique, aventarlo al mar. No se imaginan. Escuchemos. Se escucha mal, pero de verdad que se escucha eso. Vamos a escuchar más de lo que se decía sobre Marco Turio en esta conversa. No sé, hay alguna bacteria, alguna cosa así que no lo vamos a dar, digamos. Luego lo que dijimos, quítenlo, 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 quítenlo. Un cuerpo de la chava, un chico de la chava. No, pero con el sugo, ¿vale? No, y para quién sí. Deja el mar y lo vienes hasta allá. Hay que dar el cabo para que el mar. Aquí puede ganar, ¿no? Es muy probable que ganen, porque la política es como la bolina. Bueno, la bolina, no vemos de todos. No, 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 no. Es una cuestión de que nosotros, yo soy de los företagos, que estamos dentro de nosotros, como la bolina, surco, donde siguen los miraflores, esa puerta, todo. Antes estamos arriba de la forma que la gente se va a reír, y nosotros estamos aquí, en los oídos este año. Tres, eran dos, tres. Tres, eran dos. Sí, de los oídos. Sí, pero tienes que tener 50 mil, porque hay un 30% de la hora de venir y a la experiencia que tenemos no viene, pero es más hoy, así es, 50 mil, así es, así es, así es, vamos a empezar a ver, 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 vamos a empezar a ver el día 4, esa fue la parte que contamos, pero no pusimos el viernes, porque ellos mismos decían, vamos a perder en la Molina, y tal vez en los distritos de Sur, con la Molina de San Isidro, Mirafloria de San Borja, están hablando de encuestas, no podíamos publicar eso por otras razones, pero eso es lo que están haciendo, pobre Marco Tulio, porque de verdad que están planeando, hay una voz femenina que dice que hay una tarea el domingo, pero dicen, no, 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 hay que darle una bacteria, dice Luis Cartagena del Ocio, alguna cosa podemos darle, hay que hacer una cevichada, lo invitas, cerca al mar y lo avientas ahí nomás, jejejeje, pero no es tan mala gente Marco Tulio para que le deseen tanto mal y se rían tanto, ¿no? Pobrecito, pues si el hombre se pasó recogiendo firmas, seis meses, un poco en mérito, hubieran que darle, ¿no? Bueno, y lo que viene ya es penoso, ¿no? Es utilizar la figura del Papa para desprestigiar a su zona de Villarán. Esto es increíble, escuchen. Francisco I, lo primero que se ¿No parece argentino? No. Especialmente de cara a un patrimonio homosexual. y la posibilidad de que las parejas homosexuales salgan el riesgo de que están discriminando a los niños pero piensen que los niños están teniendo una fecha de dificultades a mí me ha encantado y ahora todo lo que decimos no o sea, puede salir, va a decir mañana puede decir que alegría, tenemos un papa y ahora va a salir a decir que todo el mundo está ofendiendo o sea, todo el mundo va a estar pendiente del padre que salió un poco blanco, no salió y ahora un poco blanco, todo bien entonces, el hecho de poder salir y saludar que tenemos un papa, cosa que viene o sea, que va a ser Susana, el chilecito al papa que manda a los... todos estos homosexuales a chapar a la parte del ideal hoy día en redes sociales justamente lo que pueden decir se alegraron mucho por el tema del famoso pero es increíble, porque yo casi todos mis contactos con los que más veo todo el mundo todo el mundo pero increíble 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 Susana manda a los homosexuales a chapar a la puerta de la catedral ese fue un colectivo que no tiene nada que ver con la municipalidad de Lima para empezar y la otra es, sí, sí, los del sí vamos a estar con el papa no, para desprestigiar a la otra ¿Cómo se puede utilizar la religiosidad de un pueblo para hacer campaña política, por el amor de Dios?